¡Hola a todas! Espero que se encuentren muy bien, gracias por estar aquí otro día más conmigo Si escuchan el ruido del agua es que mi esposo se está bañando Y aprovecho para hacerle el video de las preguntas y respuestas que me dejaron por Instagram Y la primera dice Espero contestárselas lo mejor que pueda Algunas ya las leí, otras no Kitsy13 dice ¿Por cuántos años se llevan tú y tu esposo? Pues yo tengo 21 y él tiene 43 No se crean A él tiene 25 Va a cumplir 26 Me lleva como 4 o 5 años más o menos Mi amiga Kari Wixie dice ¿Cuál es tu mayor ilusión, sueño, deseo o meta? O sea, como un premio o algo dice Para mí y para mi esposo yo creo es Tener nuestro propio negocio y no trabajar para alguien más Eso es lo que queremos Obvio, ver nuestros hijos crecer y bla 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 ¿Cuántos hijos piensas tener? Dice Ftato26 ¿Saludos para ella? Como unos 3 o 4 Ya vamos bien Ya empecé Mi amiga Mitsy, saludos para esta muchacha ¿Cómo conocí a mi esposo? Creo que fue por MySpace Así como bien Sí, fue por MySpace ¿Cómo te pidió pantrimonio? Porque yo me iba a regresar a México a estudiar Entonces le dije que ya me tenía que ir Porque yo quería estudiar Ya había acabado aquí la escuela Y me dijo que me casara con él No quería dejarme ir Algo así ¿Cómo ha tomado lo de mi embarazo? Bueno, pues él desde luego, luego, el principio Que nos casamos quería tener bebé Pero yo tenía 19 años Entonces quisimos esperarnos un poquito Y llegó en el momento exacto O sea, todo nos ha salido como hemos querido Gracias a Dios ¿Ya hice mi pañalera? Sí, ya tengo Y mi mochila lista para el hospital también Ya tengo todo listo Ya nada más falta que la bebé se digne a venir ¿Estás preparada para no dormir Y cambiar muchos pañales? Sí Sí, estoy lista Ya dejé de trabajar Para descansar un rato Mientras llega la bebé Y pues al 100 Dar todo por ella Y desvelarme y todo Yuli Kaulitz Dice Hola Apenas empecé a ver tus videos en YouTube Y me ha agradado mucho tu forma de ser Y tengo un par de preguntas Sé que eres mexicana Soy mexicana Y vives en Kansas Pero ¿Cómo fue que tomaste la decisión Para irte para allá? Primero yo no tomé la decisión Mis papás me trajeron Yo tenía 16 años Desde que ya no me he ido para atrás Para México Entonces ya tengo como 3, 4 años aquí ¿Cómo hice para irme? Pues desde que estaba chiquitita Como 4, 5 años Venía, iba de vacaciones y así Y pues me tocó ya De los 16 quedarme aquí Bueno, desde antes ya me había quedado como un año Luego me regresaba a la escuela Y venía y así Pero Desde los 16 que ya no me voy Ah, ya me perdí ¿Cómo me siento acá? Bueno, pues siento que aquí en Estados Unidos A veces hay mejores oportunidades que en México Como Sí Como diría mucha gente No sé, me siento Sí me gusta, obvio De dónde vengo Pero aquí hay más Mejores oportunidades que allá Lo malo Y más seguridad también ¿Qué me motivó a irme? Pues a venirme para acá Pues mis papás me trajeron Era menor duda que hacía Tenían que seguirlos Y saludos a esta muchacha Y Hello Kitty 89 Dice ¿Haré el tag del esposo? Yo creo sí Voy a tratar de convencerlo M K Urbina 21 1 Dice Hola hermosa Saludos desde New Jersey Saludos ¿Sí está ya? Tengo dos preguntas Mi pregunta es ¿Qué me motivó a hacer videos en YouTube? Y Instagram Bueno, pues ya se los había dicho una vez Yo me la pasaba Día y noche Viendo videos de otras chicas en YouTube Y me gustaba mucho hacer eso Entonces había mucha gente que me preguntaba ¿Cómo te hiciste eso? ¿Cómo hiciste aquello? ¿Cómo haces esto? Entonces dije Yo tenía tips y cositas así que puedo enseñarles Y Por eso Me animé Un día Y las invito a que Si tienen ganas de hacer videos Háganlo No se van a arrepentir Porque hay muchísima gente bien linda Bien hermosa Muchachas Mujeres Señoras Niñas Que comentan cosas bien lindas Y la verdad Se siente bonito leer todos los comentarios Bonitos que me dejan No me ha tocado ninguna Hater todavía Que no nos toque Pero Si Mucha gente muy linda Que La verdad Mil gracias Porque siempre en Instagram También me dejan comentarios bien bonitos En En YouTube Aquí Mil gracias De verdad Estoy bien agradecida por eso Porque Me ha tocado gente muy linda Y dice ¿A qué me dedico en mi tiempo libre? Bueno pues estaba trabajando Mi tiempo libre Como si no tenía nada que hacer Pues vertele Platicar con mi esposo Vertele con él Estar con él más bien Como Porque después Él se va a trabajar Y yo me quedo Y pues hago mi quehacer Y todo lo que tengo que hacer Pero Si Más bien Compartir Rato con él Porque a veces No estoy mucho con él Por su trabajo Y así Amera-bajo-94 Dice ¿Por qué no haces más videos de maquillaje? Es que La calidad de los videos Siento que no se ven bien con No se ven bien el maquillaje Con lo que grabo ¿Me entiendo? Pero voy a tratar de hacerles Voy a tratar Y cuando fue la última vez Que me corté el pelo Hace como Tres meses Tres meses Porque me salió Usuala Por Que me lo he pintado Oh La siguiente pregunta era ¿Te lo has pintado? Sí ¿De qué color? Negro Negro Y me Me hice unos Rayitos Unas mechas Aquí Le voy a dejar una foto Para que vean Los rayitos que me hice No se los recomiendo Me hicieron el bleach Y se Se maltrata mucho Pero Me Espera Me Me Perdi otra vez Aunque si Mi pelo es naturalmente Chino Sí Es así Por más que quiera No No se me Hace así bien Lacio Lacio Pero Antes no me gustaba Ya me gusta Ya que hago Verdad Y es por mi papá Mi papá es el que tiene Así es por lo chinito Ok Y barra Y en bajo Exo Exo Me dice ¿Cuál es tu jugo favorito Para quemar grasa? Les hice un video De un jugo Que me gusta Que Es como Así vas a bajar De peso Si lo Tratas así Este Yo más bien Les voy a decir fruta Como El limón La toronja Limón Toronja Y Piña La piña es buena Y sí, 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 sí Sí, sí Este ¿Cuántos años llevo Casada? Am Dos y medio Dos años y medio Am Porque Ana Arce 3 Dice ¿Por qué eres tan guapa? Muchas gracias Y por qué tienes el pelo Tan hermoso Am Gracias Y dice ¿Cuál es mi Máscara De pestañas favorita? Aquí la tengo Esta es mi Máscara favorita De pestañas Es la de Palsies De Maybelline No compro Contra el agua No No soy Muy llorona No sé qué Este no No Batallo muchísimo Para quitármela Y se me caen Las pestañas Es fácil Si Si uso De las otras Esta Y esta De Manga También Las deja Bien largas Ahorita No traigo Pestañas No son las Mías Pero si Esas dos Son mis Favoritas Un saludo Para Ami John Bajo SR Y Lilian Torres Dice ¿Cuál es tu Rutina Diaria? Como De Maquillaje O Dice O sea ¿Qué haces Todo el día? De principio A fin Limpias Miras Tele Etcé Ahorita Que no estoy Trabajando Soy media Tecolota Ahora Yo Me quedo Despierta Toda la noche Hasta que Llega del Trabajo El chiste Es compartir Con el Ya que Se baila Trabajar Limpio Seno Veo tele Checo Instagram Veo Youtube Edito Videos Me Acomodo Mis Cosas Las desacomodo Soy una Persona Que me Enfada Tener Las cosas De la misma Manera Siempre Y las quito Y las vuelvo a poner Las quito Y las vuelvo a poner Andimar97 Dice Mi pregunta es ¿Por qué Eres tan bonita? Gracias Ella también Aquí está la foto Está muy bonita Dice ¿Es por qué Te casaste tan joves Y que nos platicas La historia De mi esposa? Oh Este Tenía 19 años Y No sé Como que Como dicen Matrimonio mortaja Del cielo baja Del cielo baja No lo pensamos Bueno Si lo pensamos Toda la familia Lo tomó Así como ¿Por qué Se van a casar También chicos? No tiene nada Obvio Eh No sé Se dio Y no me arrepiento De haberme casado Con él Ni creo que Él conmigo Porque somos Muy felices Ahí viene El señorito Monse John Bajo Sade Dice Un poco metiche Pero ¿Cuánto mides Y cuánto pesas? Obvio Sin estar embarazada Este Mido Medio metro No No es cierto Mido A unos 65 En centímetros Creo Y en pies y pulgadas Son Cinco Cuatro Cinco Cinco Más Y mi peso Sin estar embarazada Antes Este Cien Veintiséis Libras Creo que pesaba Y no subí tanto Ahorita peso Cien cuarenta y tres Creo que subí Veintiséis Como quince libras He subido hasta ahorita No he subido tanto De peso Era lo que me dice el doctor No comes Pero si comía Nada más que Es un cambio bien drástico A tu cuerpo Que ya no puedes comer Como antes Con cualquier cosita Te llenas Eso me pasa a mí Con cualquier cosa Me lleno Y ya no quiero Y luego después Te dan ataques de hambre Y está medio raro Mi perro Pero si no subí Tanto Ahorita peso Como cien cuarenta y tres Y ya Estoy a una semana De aliviarme Yeeey Si A ocho días De aliviarme Más o menos Este Jacqueline Yombajo Oh dice Mi pregunta es Después de que te alivies Te gustaría subir videos Para recuperar tu figura Y dar tips A tus heridas Es claro que lo voy a hacer Es como les digo No engordé Es nada más Es nada más como mi pancita Más que nada No No me engordé Yo así Pero si Traté de cuidarme No les voy a decir Que no Si trataba de cuidarme De no comer Cosas Que sé que me iban a engordar Comía de todo Pero un poquito En cantidades Nada más como probetes No artetes Soy muy activa No soy sedentaria Así que Este todo el rato sentada Yo creo por eso No engordé Ahorita Porque siempre En todo mi embarazo Anduve para arriba y para abajo Y hasta me regañaban No hagas esto No hagas aquello Porque yo me sentía bien Me siento bien A veces sí Siento que me bajan el switch Pero Pero gracias a Dios Mi embarazo me fue muy bien Nada de complicaciones Ni nada Con mucha energía a veces Y bien No me puedo quejar Este De la historia de amor Es bien larga Ya voy a ajustar con él Cuatro años de conocerlo De estar juntos Pues como nervios Así Y Pues sí Voy a platicar con él A ver si quiere hacer video conmigo Y a ver si hacemos el tag Pues esto ha sido todo Son todas sus preguntas Muchísimas gracias Por dejármela Pero yo les hago saber Que tengan un hermosísimo día Y nos vemos hasta el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!